Hoy quiero hacer un pronunciamiento, pues me levanto con una noticia muy triste de que la delincuencia común acabó con la vida de un padre, de un joven trabajador, Carlos, él me vendió un aire, estuvo aquí hace tres días, vino a hacerle mantenimiento a mi aire, era un hombre trabajador, una persona de bien que tenía a su hijo de alrededor de 11 años, llegó con él, jugó fútbol con mi hijo, de hecho le preguntó, me preguntó que más control, por favor, que se ha perdido la vida de un hombre trabajador, de un joven con sueños, con ganas de ver a su familia y de ver a su hijo crecer, no es justo con estos desadaptados que no quieren estudiar, no quieren trabajar y se levantan a quitarle lo que ha trabajado la persona de bien, un llamado a esas familias que saben que tienen a sus hijos delincuentes y que nos han traído al mundo a hacer daño a la sociedad, deben de verdad hoy poner un pare y hoy me pronuncio por la muerte de Carlos, porque era un hombre joven y trabajador. Un llamado al alcalde Melo Castro, a la Policía Nacional, por favor ayúdenme y tengan más control, que la delincuencia nos tiene azotados, nos tiene atemorizados, ya nos darle a costado a uno y que venga a quitarle la vida, a ofender a su papá, a su mamá, todo el daño como destruyen toda una familia, mi solidaridad con su esposa y con su hijo.